... ¿Dónde está? ¿Detrás? No sé No, viene para acá Ahí viene Otra vez Se cago en la leche con este barco Cabronazo Se esconda Os quedáis solos ¿Y eso? Que me ha tirado Ah, que te ha tirado ¿Dónde está? No, vosotros seguid un poco en círculo o algo Que yo ya cogeré Vale, está ahí adelante Preparad el barco que ha pegado a un mordisco Y así es por debajo Me ha quedado Ven aquí Perro ¡Cárgate por Dios! ¡Qué puto! ¿Dónde vas? Date la vuelta Gira, gira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se va? ¿Frabia? Sí Sí, hombre Ven aquí ¡Cobarde! ¡Uy, qué lejos está allá! ¿Alguien me podía haber explicado que el cabrón este se tira al barco? Hombre, de alguna manera tendrá que atacarte, ¿no? Digo yo No va a sacar un rayo láser del culo Yo qué sé Llevo tres días Siete días jugando De siete días no he tenido tiempo de aprender a reparar el barco Ha tenido que ir gorgo solo ¿Y qué disparaba el bicho? Ay, me he perdido Ya no sé dónde está ¿Y si paramos el barco mientras él le da vueltas? Podemos levantar toda la vela, ¿sí? Sin echar ancla Actualmente nos acabaremos parando Y si no, ¿qué ves? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hija! ¡Esto no es un rodeo, cowboy! ¡Epa, ¿dónde está? ¡Uh! Que me deja... Comete un plato, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Tenemos esqueletos ¿Esqueletos a mí? Oye, ¿le puedes decir que se vayan un poco el traste? Oye No me quedan... No me quedan cañones Pues ven a recargar A eso estoy Pues corre, yo estoy aquí reparando No, no me han tirado una vez la... No va la... Májera Vale Vale El tiburón por el otro lado Madre mía Suba, ancla Vamos, suba ya, ancla Estoy disparando... Apuntándole a... Al que viene ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Se la atacó! Sí, lo peor de todo es que le estaba disparando en la boca Y yo también ¡Dios! ¡Fuera de puta! ¡Fuera de aquí, que te chocan! ¿Se hunden? Ya me he quedado sin... ¡Ahí no, al revés! ¡Oh, eh, con la escalera estaba aquí! ¿Cómo se repara esto? ¿Dónde? ¡Venga ya, hombre! ¡Le he pegado un tiro en la boca! ¡Dios! Estoy muerto también ¿Qué hago? ¿Me apresco o me... ¡Espérate, espérate, espérate! Porque ahora mismo estamos un poco liados ¡Vale, vale! ¡Mieto! ¡Costia puta! ¿Cuáles son problemas, oye? ¿Qué? ¿Cómo se aprende? ¡Mierda! ¡Que no me quedan! ¡Que nos hundimos! ¡Mierda! 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 ¿Todo mismo? ¡No, que vas! ¡Sí, sigue ahí! ¡Está saliendo! ¡Joder! ¡L вос... ¡Está mierda de tiburón! ¡Mierda, tiburón! ¡Mierda! 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 Si me vuelve me mata, eh Pues cógete una chuleta o algo Te va a dar más vida ¡Viene, viene, 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 viene! Nos ha hundido ¿Lo hemos matado? Sí, lo hemos matado Ahora déjate de aplaudir Ven aquí a Chicago como una reina Sí, espérate Que falta el otro barco Si lo ha anclo Y si lo ha anclo Pero ¿por qué no se queda anclado? Porque se pira No, se pira, se queda ahí Le podéis dar la vuelta, podéis coger el timón Ya está en río Bien, un barco y un tiburón Pero bonita, ¿qué va a girar? Si tenemos el ancla echado desde hace media hora Pero girar un momento Que no puedes girar que está el ancla echado ¿Cómo que no? Podemos dar la vuelta ¿Vamos a levantarla? Yo voy a comer Yo voy a comer Pero no He empezado a recoger cosas ¿Pero levanto el ancla o no? ¿Sí? ¿Quieres, sí? Sí, sí Sí, yo voy dándole vuelta Voy levantando Sí, le falta... Sí, bueno, el otro día nos pasó Teníamos un pergantín a la espalda Sergi Y teníamos el crack O sea, fue una locura Buah, mi primera pelea contra un tiburón Y... ¿Es un barco esqueleto? Sí, ¿qué haces en el agua? Coge cosas Y las cosas que están aquí Mira, aquí han salido las del barco Aquí la del tiburón Si podéis poner un poquito de vela Y acercar al barco Estoy en el agua Y creo que el gorgo también También, lo hemos tirado todo Espera, hombre O acercarlo por lo menos a las cosas del barco Que lo del barco yo creo que es más importante Sí, voy, voy ¿Dónde está la vela? No la veo ¿El barco dónde están? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? Ah, es que se lo va a costar más Aquí, al lado ¿Es que al lado? Sí, sí, dame la vuelta Os voy llevando... Pues estate atenta Porque ahora mismo vas a tener que tirar a Anka Sí, dando la vuelta Espérate, ¿no? Aquí hay un cofre Que a mí no te gusta a ti Porque hay un cofre con huesos Esto es mío Esto es mío, dices Bien jugado, gracias Que lo que hay aquí Vete cogiendo y soltando las cosas constantemente, gordo Que así no se une Ah, ¿no? Vale Especial cofre del capital Sí Sí Voy a intentar ir acercando las cosas para acá O no, no sé Tira el arpón No, todavía no lo controlo Nos llevamos nosotros un bote detrás No, esta vez, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, pues yo voy acercando al barco Lo que te hace falta más ¿Hay cosas allí todavía? Sí, sí, hay un montón Voy La chavala se pierda Ha dicho que va por chavala No, estaba dando la vuelta Que estaba lejos de ellos ¿Seguro chavala? Sí A ver... ¿Qué tenemos aquí? Uy, qué lío ¿Dónde está el barco? No, no lo veo Hostia, ahora estamos más lejos Se va alejando, ¿eh? Le has puesto ancla, ¿verdad? Sí A no sé qué gorgo la haya quitado No Que no la he quitado Por eso, está, está Me voy a acercar un poco más a vosotros Es que no veo nada ¡Ah! Pero que hay abierto Hay un montón de agua aquí abajo Porque está lloviendo Pero un montonazo, ¿eh? Sí, pues está lloviendo un montonazo Bueno, ya está Espérate, que me voy a acercar Sí, voy para allá mientras ¿Cómo pesa esto? Venga Bueno, tan lejos no estamos Venga, que con ese me quedan solo cinco que vender Coño ¿Qué es el figurón? ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cómo lo llevas? ¿Está aquí? Bueno, ya no Si te lo pongo más cerca Y tú te tires la barra Recogiendo de aquí No, ya voy yo Hacia allí No pasa nada Voy despacito Y ya está Lo voy a poner entre mitad No hay pólvora ni nada, ¿no? No No Porque voy de flecha a matarme Venga, tiran con allá Por eso me vale Bueno, ya se fue La que está apuntando ya sola al mar Sí, sí, practicando Ay, eso sí es verdad Pena que no haya logio de matar tiburones Llevo ya dos aquí En los barriles no quedaba nada que valga la pena A pesar que con todas las cosas que tenemos Por lo tanto he dejado los barriles quietecitos Bueno, espérate que coja Cañones Era un copre ¿Dónde vas, sirena mía? ¿Dónde vas? A lo que brilla Pues sí que había cosas, ¿no? Pero se lipa Vaya ¿Y el cáliz este? También, pillado El barco en la parte de abajo del tono hay luz, ¿eh? Sí, en la mesa de cartografía tiene que haber una ¿Una nada más? ¿Es el único que hay? Creo que sí ¿Y fuera? Es que cuando tú entras aquí abajo es que no ves nada, ¿eh? Sí, solo hay una En la mesa de cartografía solo hay una Pues cuando entras aquí por la norma Cuando está oscuro es que no se ve nada, ¿eh? Por eso la peña cuando te va Se ve en inferioridad de condiciones Se ve jodida Se te tira a la bodega por lo mismo Te apaga las luces y no te enteras ¿Lo del barco esquelético ya está todo cogido? Sí, yo cogí todo lo que había Yo voy hacia donde vas tú Pues... Ahí lo que queda son los barriles Podríamos ir subiendo a Ancla y traer el barco para acá Pues sí Porque todavía quedan un par de viajes buenos ¿Qué te has peleado con un tiburón? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú con dos? ¿O es carne de megalodón? Puede ser carne de megalodón también Ah, pues no podía cogerlo Ah, ya tengo yo cinco de megalodón Bueno, ¿voy subiendo el ancla? Sí, vamos a subir el ancla y vamos para allá Espérate, que estoy llegando No, pero mientras que subo Sí, todo va para largo, ¿eh, ma? Sí, ya En verdad me hubiese venido mejor que estuvieras allí Porque te tenía de punto de referencia Me vuelve a tirar, me voy para allí No te preocupes Ya te la dejo aquí Y me voy para allá ¡Hala! Nos acaba de hacer... Nos vemos en el Macauto Pero... Pero de catedral, ¿sabes? De veras Me va a coger un tiburón con las patas Te va un día al fondo y te va a decir ¡Hula! ¡Hula! El tiburón más gordo es Shark ¡Hala, macho! No tardes Dijo la que le dio 70 vueltas al cabo Y fui a por vosotros Y no llegaste nunca ¿Cómo no llegué? No De sobra ¿De sobra? Es que no me fío nada de cuando el agua está tan clara ¡Ay, que me voy! Hay otro, ¿no? Sí, hay otro cofre Está aquí atrás Vale, lo tengo Vale Bueno ¿Puedo vender? Es una especie de exquisita Ahora, ¿qué pasa? Otro barco Jesús Otro barco Pues venga Vamos a por ahí A ver por dónde sale Justo adelante ¡Aquí! ¡Hola! ¿Te gusta la visita? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué única se me muere, por Dios! ¡Piñoso! ¡Aquí abajo! ¿Pero qué pasa hoy? ¡Por Dios! ¡Aquí abajo! ¡El mástil! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Ah! ¡No quedan! ¡Ah! Es lo que no queda. No, es lo que me gusta tanto a mi. Las de esas de fuego. Me gusta tanto a ellos. ¿Te encargas tu del barco disparándole? Si. Si no me matan, si. ¡Hostia! Si tengo maderas en la puta mano. ¿Hace falta... ...madera de casco? Pero si... Pues nada, que parece que las había soltado. Dispararle porque nos va a hundir, ¿no? No, se está hundiendo él, creo. Vale. Pero si no podemos disparar, como no se quiera el barco un poco. Ya está hundido. Hay que avanzar un poquito para adelante. Coño, que no nos han dejado... ¿Está todo el barco reparado? Si, estoy mirando por aquí abajo y... ...no veo nada de entrada agua. Si por dios, vamos a coger lo que sea y vendemos y nos largamos porque... Si. Si esto tiene de puta madre para sacar las cosas de esqueleto. Si, pero... Ahora lo que no tienen que hacer es venir los que tienen que venir. Eso si. Por eso es la cuestión eso. Sacar, coger todo esto y venderlo ya. Bueno. ¿Donde se ha hundido? Delante de nosotros. Aquí delante. ¿Qué es esto de aquí? ¡Eh! ¡Bevercio! ¡Bevercio con un tío, hostia! ¡Ah, vale! ¡Bevercio! Me voy a poner fina filipina con esto. ¡Uf! ¡Bevercio! Ahí está. Las cosas. ¿Dónde están? ¿No han salido todavía? Sí. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Y esto cómo se coge ahora? Ahora... Abres el barrín. Te pones por el lateral y abres. ¡Menudo botín! La verdad que dio la cosa bien. Vale. Pues mira. ¿Va la bala de cañón? Sí, pero hemos gastado balas de cañón. Vale. Estoy buscando las cosas del... Estoy buscando las cosas del... Todavía no han salido. Vale. No puede ser que nadie han salido. No. Todavía no han salido. El barco se hundió delante nuestra. Ahí al lado. ¿Y el barco es este? ¿No? No. El barco se hundió en este lado. En el lado izquierdo. Vale. Están ahí pegadas al barco. ¿Por lo menos? Sí, sí. Los... Joder. ¿Qué has tirado el agua? ¿Dónde está? Justo en la pasarela, en las escalerillas del barco. Ah, míralo. Sí. Un cofre de capitán esqueleto. Vienes conmigo. Ah, sí. Ah, vale. Esto es lo primero que tenemos que vender. Por Dios. Pero ya. Hombre, cuando terminemos de subir las cosas. Mira, lo dejo todo aquí mientras me tiro al agua. Ya no queda nada más. Vale. Pues vámonos, cura, vende. Ya está. ¿Ya ni más nada? No. No. Pues, hala. Vámonos. Vende. Qué felicidad. Uy. Ya ves. Cuando yo venda... Joder. Me cago, Dios mío, sin llegar. Cuando yo venda 20, y con esto me cago en 16, me dan el cabestrante de capitán esqueleto. Muy bien. Ah, tiene ni importe mi felicidad, pero antes eres... Que he dicho que muy bien, que sí. Oh, que sí. Pues búscame un outpost. ¿Qué, le dieron, padre? Metaúreos. ¿Cómo traigo, Fernando? ¡Ahí, qué lujos! ¿Qué, qué, qué funcita de諏 past kalian? Que estrés me ha dado. But que entré de... ¡Un barco esqueleto! Y... Un tiburón, ¿y hasta que se pasan en 16? Además, el cigarrote mirando la nave... Y el barco con usu HTML ¿Y yo con las tablas que soltare a colind transparency? ¿Yo me cago en la p***? Esto viene bien, la verdad, esto viene bien, las cosas tenemos que hacer a más, menú. Viene bien para soltaros ahí a tope, a... Pues la verdad es que sí, porque en 7 días, la verdad, mucha pelea no hemos tenido. No, los peones, los peones de tantos cargados. O sea, me han atacado cuando ya estaba amarrada, pero... Esto de estar en el agua... Creo que ese es el embarcadero bueno. Tengo casi 60.000 agua, vamos a ver cómo se queda esto después de vender. 45, tengo yo, a ver... Yo más que tengo 13. Como hundáis te da un infarto, como me hunda... Me llevo un cofre en cada mano. Mira, como tú vas a querer vender eso ya... ¿Dónde lo has puesto? A la derecha. Aquí, ¿no? Aquí. Como tú lo tienes que vender... Y eso vas a saltar por este lado, ¿no? Sí. Vale. Ancla, por favor. Ahí te lo he dejado. Te voy a poner mejor para aquel lado. Todo esto al de comercio, ¿no? Eh... Las especias, el té y eso al de comercio. Los cáliz... El cofre del tesoro. ¿Y los cofres? El cofre del tesoro, lo que tenga adentro, se vende a quien sea. Pues mira, un cáliz... No, una copa y una calavera. A ver, ¿este coge cuál es? ¿Cofre de cinerico o este qué pasa? Cofre de cinerio, si quieres déjalo guardado, que ese tenemos que ir a buscar una llave. Vale, entonces hay que guardarla. Tengo una carta de que mueras en un juego, pero no la voy a usar aquí. A ver, tú úsala donde quieras y consideres, porque... Yo, dentro de todo lo que tal, me estoy planteando muy seriamente quitar las putas cartas. De hecho, no sé por qué no las he quitado, si te digo la verdad. Eso no te lo puedo vender a ti, ¿no? Una caja de minerales, no sé qué. Esa es la de comercio. La que está aquí arriba, la de la cafita. Sí. Yo ya soy feliz, tío. Yo, acuérdate de venderle el cofre del tesoro vacío, para hippie. Sí, capitán. Otro cofre, aquí está rendido. Deberías quitarlas, no, las voy a quitar. La verdad que no lo he hecho, no sé por qué. Pues sí que va a ser provechosa la venta, sí, la verdad que sí. ¿Dónde está la escalinata que no la veo? Aquí, por aquí donde subo yo. Vale. Ya, ya porque es que no veo en serio, voy a darle a la luz. ¿Dónde está? Ceguito. Ahí está. Aquí, aquí, ¿no? Mira, por lo menos que veamos un poco algo. ¡Uy, qué bonita! Esta me la ha dado abajo por ser muerto, matado por un Kraken de esos. Un tiburón. Mmm. Entonces, las cajas estas que están todas aquí, de como si fueran de tela y de rollo ese... Esa de comercio. A la de la gafa. A la de la gafa. Esa vez que tiene una especie de globo terráqueo en la caja. Sí. Eso significa que es de comercio. A ver, eh, sí. Caja de especias. Vale. Comercio. Ahí está. Toma, para ti. Tiene encima mala cara. Ya están los los borrachos. Ya no estoy borrachos, tío. Ya está el borracho. Ya está el borracho. Ya no estoy. Igualmente, la caja de especias es para la de comercio también, ¿no? Sí. Sí, todo lo que tenga esos globo terráqueo es comercio. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, pues, jefa, el objetivo tuyo que era sacar perras para el barco, ¿o? ¿Lo estamos logrando? Pues sí, eh. De 45.000, eh. No, de 40.000 y pique que tenía, ¿no? Ahora tengo 57. ¡Uy, de verdad! Estoy acostumbrada a ir con el otro Queda Dos cajas más y una piedra No, y todo eso de aquí Ah, vale, y las calaveras, vale ¿Qué es eso? ¿Sabes que había dejado el alcohol? Sí, lo había dejado, pero ya me acordé de dónde Vale Escucha, voy a bajar un poquito el volumen Porque está un poquito fuerte, la verdad Vaya, hostia, 60.000 Bien, bien Ha sido una tarde productiva Después de lo que hemos sufrido No hemos sufrido No, que va, no he sufrido No, no hemos sufrido Yo sí, vosotros no sé, pero yo me gusta histérica Va No hemos sufrido, créeme Pero si la vez que hagáis esto, me uno Oye, pues... Pues sí Me ahogo y todavía no he llegado al agua Me ahogo y no he llegado al agua, madre de Dios No, estaba bebiendo agua Coño, ¿cómo alumbras con esa caja... con esa duda azul? Alúmbrame... Alúmbrame... Es que si te das cuenta, ves, ahí abajo es que no se ve nada, ¿eh? De hecho, en ese sentido, la mejor que te puede tocar es la que te mate un rayo Esa, esa ya me tocó A mí esa no, todavía Esa ya la tuve yo Hombre, con el galeón te va a costar más Sí, ¿por qué? Porque tiene dos bodegas ¿La gema era para la de las calaveras? Comercio Comercio Bueno, una genquera, realmente, pero... Pues a comercio, que estoy más cerca Más que nada por eso, porque a mí es la que me dio más por culo subí Y la que más me aburría ¿Gema? ¿Para qué estás tú? ¿Para quién? Bueno, yo las tengo bastante niveladas, ¿eh? 20 reputación en cada una, casi Sí, en parte es por eso, por la gema Miras que no 22 reputación en comerciante, ¿ves? ¿No cofre de munición? Oye, ¿cuánto? Dije que tenía 49 o 59 Sí Bucaracha siempre corretea ¿Quién corretea? ¿Dónde? Tú, la caja de munición esta ¿Qué hace aquí? Esa es del barco Pero no me deja ver... No, esa es para rellenar tu munición Ah, vale Sí, esa es para las balas, o sea, para pistolas y eso Ya puedo ir cerrando esto Joder, pues hemos sacado pata, ¿eh? Sí 29, pues... Casi nada Intípico mil pavos hemos sacado Ya está, ya nos pueden hundir o todo lo que les dé la gana Todo está vendido Bueno, ya puedo montar la discoteca, ¿no? Sí, vamos a poner la discoteca Uy, qué tormenta Vale, y ahora esto Tenemos que ir a la isla esta de antes Sí, que no creo que esté en... No, esa gente de esa habrá mirado Hombre A picarón, que soy un picarón Oye, bueno, digo yo A ver, mira por ahí Algunos bien parribles Para coger algo más de balas O... Deberíamos ¿No? Reponer un poquillo por aquí Deberíamos Porque en cuanto se nos presente otro barco esqueleto Me va a faltar tiempo Para meter un cañonazo Que lo sepáis Oye, aquí hay... Sí, aquí hay bastantes cosas Si, si, hay falta un cuatro Y con esos cuatro Comproé Que precioso y hermoso Cuando consiga la llave y el cofre me voy Hombre, tenemos que ir un poquito lejos ahora ¿Sí? En estos que están aquí Que están aquí al lado del barco Hay unos pocos también de baladas y eso Vale Que tiene el otro lado Me da como Vale, da tiempo a mí de subir, creo Que la verdad que me vendría bien conseguir eso Los tomos que me van faltando De niveles más bajos Para sacar las cosas del Ashing Dragon Maderas, por Dios Encontrar maderas que tenemos Pero no te lo hemos encontrado Sí, sí, sí Si hay madera aquí Y para qué si yo... Estaba... Estaba a tope Es que aquí hay Mira, cañón, comida, más balas Más balas Vamos a probar con esqueletos Más madera Como formemos un galeón Te digo, ya te lo que tardo En busca barcos esqueletos ¿Quién se viene? Esto ya está listo Antares dice que si A la próxima nos falta uno Que para adelante Ahora no le vas a decir Que no a nuestro hijo Compartido Voy a vaciar esto Dejo un partido Espérate, que vacío un par de cositas Yo es que eso A mí jugar con gente Que no conozco La verdad que me cuesta Pero a la que ya lleva Un tiempecillo por aquí Ya les tengo algo de confianza Oye, de lujo para adelante O querría empezar a ser así Pero me va a costar Anda, quédate los plátanos Voy a por más Que he visto antes Que había cañones Y cosas por aquí Que pasa, Eustacio Aparte a ver si hago Lo que siempre digo Que voy a hacer Que nunca hago De meterme en la comunidad hispana Otra vez en Discord Me da un poco de vergüenza Porque como me salí en su día Más que nada Porque no he jugado Y dije, tío Estoy ocupando un espacio aquí Vergüenza de qué? De volver A ver Si te apetece Pues mira Se fue organizada Como hay un galeoncito Bien rico ¿Ya estás a Torreitrao? No Algo queda todavía Por mi clave Ay, mira Tablas, ¿ves? Ya decía yo Por aquí hay tablas Donde estoy yo Lo que pasa es que no puedo coger más ¿Qué pasa? Tablas en el barco Tenemos ahora mismo 98 Vale En compromiso Solo se puede Sí Se empieza a montar Yo que sé Quedarnos un poco En el menú de inicio Y tal Y ir organizando A ver Yo Os voy a decir la verdad A mí me mola mucho Jugar con Gorgo Y con La Shari Entonces Si los puedo tener De tripulación Fija Mejor para mí Hombre Y no te hundo el barco ¿Eh? Por eso Por eso me gusta Jugar con Gorgo Hombre Si no juega con nosotros Ya le dejamos de hablar Le robamos todo Y lo hundimos Con una piedra A alguien le caló Lo de Nathan Sí Bastante Uy Si aquí hay un cofre de cinerio Sí Pero ese déjalo Que vamos a ver Si encontramos la llave Ah Vale Mira como ya venía Cagando Minutilla Vente No No lo he cogido Ah Madera Te digo A ti me gustaría Jugar a eso De fijo Con Sherky y Gorgo Y luego ya Podemos ir rotando Al cuarto Tenemos 105 balas normales De cañón 41 de fuego 38 Espera que ahora viene mal ¿Por qué estoy ardiendo? No lo sé Pero me voy a hacer un balde de agua ¿Por qué sigue ardiendo? ¡Cirame un balde de agua! Voy, voy, voy ¡Voy, voy, voy! ¿Qué haces? ¡Que me quemo! Ahora está ardiendo tú ¿Pero por qué estoy ardiendo yo? ¿Pero qué haces ahí? Sharky, son cosas de hombres No lo entendería Anda, cómete un plátano Toma ¿Ya? No, me voy a comprar una cebolla Como una cebolla Lo que no entiendo Lo que no entiendo es por qué estoy yo ardiendo De repente llego y me veo a Gorgon Fire Ahí en la bodega Porque le habrá caído un rayo otra vez Como aquí Sacando las cosas de los gusanos Para cambiarlo en el barrito más Y a buena vez me da Salgo ardiendo Igual, muy bien, ¿vale? Como a medida que no haya hecho vía Porque los rayos No ha hecho vía No Tenemos el barco cocido ¡Hostia, eh! Vaya Abrir cofre cosmético ¿Cómo? Ah Sí, pero bueno Como no se me ve el pelo Porque llevo el gorro Uy Ya ves tú Estoy ardiendo Lo gracioso es que Yo le tiro un balde de agua Y de repente me quemo yo Estamos haciendo más celos cerca de él Sí, pero es que Le empiezo a decir Tírame un balde de agua Tírame un balde Y luego ahí con el gusano en la mano Digo ¡Ah, ve! Estaba buscando el balde ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué me subió vela, por Dios? ¡Hala! 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 ¡Hala, Dios! ¡Que nos quemamos! ¡Oh, Dios! Me ofrezco, me levantáis Yo voy a reparar el barco O sea, el que se ocupa Bueno, venga Me ofrezco, venga Si yo tienes la isla Dios mío, me tienes que cagarme Mi torre a mí ¡Ay, sí! Mira, ya tienes la... La luz blanca ¿Tú no decías que no te había caído? A mí sí A mí, a mí no me había caído El barco está lleno de bombas Tiene 800 astirietas Aquí dos más ¿El barco está lleno de putas? Bloquio desbloqueado Lanza llamas de los corazones Pero, ¿cómo te ha caído dos veces un rayo, hijo mío? Yo qué sé ¿Será por la antena de la espada? Joder Eso es por cazar mucho alce Vaya El karma ¿Qué te ha caído de mí? ¿Por qué? A ver dónde estoy Que no veo nada Que no veo nada Él lo tiene todo al agua Eso es todo tan sencillo Ahora, eso es Pero le ha alcanzado el rayo dentro Sí Ahora tengo otra luz Ahora la tengo en roja Eso es porque ha muerto por fuego ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no te ha caído? Si puedo establecer la luz en un farol a por fuego ¡Hostia! Pero vamos a ver ¿Me tienes manía mío o qué? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? A mí me ha caído un rayo ¡Otro! ¡Y toda la mucha! ¡Y toda la mucha! ¡No ha caído un barrio la mota! ¿Pero yo qué es esto? Ahora ya puedes coger la luz Ahora sí puedes coger la luz ¡Ay, que gordo está muerto! El barco se hundió El barco se hundió Vamos, hundidísimo Mira El barco se hundió Aquí, coge aquí la luz Aquí Anímate Y le das para recoger ¡A tu lado! ¡Levántalo! Aquí, levántalo Ahora Ahora Y ahora te coge Establecer O sea, coger llama el farol No me deja El farol se hundió Sí, enciéndelo ¡Levántalo! Ahora, ahora ¡No me dejas hacer clips! ¡Dios! Antares, creo que mejor ¡Dios! 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 Madre mía, hoy nos está pasando todo, eh Oye, yo no me salgo más para afuera, eh No, a ver cómo te vas a salir tú Dicelo, salgo más para afuera y ya está tirando el agua adentro Sí, por eso, para no salir Pero que por qué me tiráis a mí el agua en la cara Que juego, que estabas ardiendo No me ha saltado el logro del rayo Sí, te he tenido que saltar Tú deberías haber saltado, eh Oye, no sé tú, pero tenemos el barco con Cristo ¿Eh? ¿Está el lugar? Tenemos un barco con... Con esto ¿A dónde vamos? ¿Para qué necesitamos a Benjamin Franklin? Qué pedazo de nombre le ha puesto el Antares Ahora, cuando pasemos esta isla al norte Vale Es decir, hacia la tormenta ¿Hacia la tormenta? ¿Y el borgo qué? Ahora se me zono ¡Uh! 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 ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué me va a pasar? Que está el... ¿No le ve algo raro en la cara? ¿Puedes coger un poquito el timón tú? Puede ser que le viera algo raro ¿Qué pasa? En mi cara Pues nada, que la brújula que me ha vuelto loca Hombre, claro, pues estás en la tormenta Ya Ahora la barca, déjate Yo quiero el tomo de... Hostia ¿Me podéis bajar el pájaro y dejármelo abajo, por Dios? ¿Y dónde está el pájaro? Que no lo veo Sí En el timón Lo vais a refiar Pagado, perdido, el pobre El pájaro estaba ahí con la cabeza abajo al ala y diciendo Yo no miro porque voy a acabar frito como estos tres panolis A ver si hace una ventanita para tirar agua, por lo menos ¿Verdad que molaría? Vaya O por lo menos tapa la parte de aquí, arriba Sí, porque mira, se está colando todo por la rendija de aquí Pues aquí Bueno, esto es para que el preso se refresque ¿Podemos hacer un prisionero? No, podemos encerrar uno de los nuestros aquí dentro Si se porta alguien mal Ah, no, no, no Se bota y se le mete dentro de... Son cinco minutos lo que puede estar O sea, o sea, quiero decir Tiene que estar en mínimo cinco minutos ¡Joder, otra vez! ¡No, vamos a ver! La tienen ya conmigo ¡Qué manía tienen conmigo! ¡Corre, corre, corre! Ya, ya estoy apagado Si lo que quiero es comida Me meto para dentro porque veamos Oye, si alguno puede cocinar Y esto no es coña Si alguno puede cocinar algo ¿Encerrarse a vía? ¿Dónde está la vía? Aquí, ¿qué tal? No sé, pero no la ha abierto El nombre es bien cierto, pero vamos, que flipa Hostia, que no me puedo meter aquí Hostia Ya, ya Hostia ¿Hay algo más? No Iba a decir Vacía el agua Pero no la vacíeis Porque si no Nos pagamos el barco ¿Cómo? ¿Cómo? Ya ¿Por qué esto sea picar un palms? Porque si no Se nos hunde el barco Sí, así Yo ya me estoy estresando viva, ¿eh? A ver, que alguien se prepare para el ancla Sí, en la insta, que no lo sé Voy O... Míramelo en la mesa de cartografía Pero si estoy arriba ¡Fierra! ¡Fierra! ¡Ancla! 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 No, no es picar un palms Ese es el puto Lone Cove de mierda Otro Clio Hoy te vas a poner las botas Vaya Puta tormenta de los cojones ¡Lárgate! ¡Eolo! No, no, no Sí, porque te estás quemando con gordo No subas velas, no subas velas Ah ¿Qué? ¿No está aquí? No, no hay Bueno, pero igualmente Vamos a ver qué hay, ¿no? Ah, vámonos a la isla aquella Que nos interesa el cofre que hay Ah, vale Oye, hay una vía o algo Que hay... A ver, si está lloviendo Nunca podréis sacar toda el agua No, ya, ya, pero... No hay ninguna vía No, no, no Ah, vale Ya es que se cuela por ahí Ya lo he dicho Ya, bueno, se cuela por aquí Por aquí adelante O tiene todo lleno de puero Una regla del barco Venga, voy a ver El barco es de los tres Que os quede claro El barco es de los tres Pero ¿quién tiene el martillo y la puntilla? Tú Eso es verdad Que la otra son mía, dice ¿Para qué necesitamos Benjamín? ¿Qué es esto? ¿Qué es Benjamín? ¿Qué es eso? Eso es el click que ha hecho Antares ¿Qué ha pasado? Me ha caído un rayo Otro ¿Cómo van esos marineros? ¡Pureta! Estamos jodidos Nos han caído rayos a punta pala Bueno, nos siguen cayendo rayos a punta pala Y nos ha matado un rayo a los tres Vaya Yo me alejo de Gorgo Que yo creo que tiene ceniza Es un cenizo Y cada vez que le cae a él Si no me mata Estamos más negros que el carbón Alguien quiere un rayo Que juega al lado de ahí ¡No, déjate! Al cometa para ceder para rayos Yo estoy pensando en dejar a Gorgo ahí en la cofa En el carajo Sí, sí Vete al carajo Hostia, sí A Gorgo le pasa de todo Pero qué flipa Yo no digo que pongan a Gorgo de para rayos Matamos ahí al máximo ¿Quiere que me subo arriba el tope que hay un rayo? Si te estás cayendo dentro de la bodega Imagínate ahí arriba Ya te voy para arriba Hostia, ayer quiera que hay uno cerca allá Voy a poner la cofa a ver que allá Allí va Allá, aquí arriba No te voy para el rayo Tú quédate ahí Gorgo y Sí, ahora estoy aquí arriba No me cae ninguna misoca a ustedes No, no me cae ninguna Sharky, correr ¡Corre! No va, que no va Como que no voy, estoy aquí Pero esto es de coña Me mori Ya lo se, y a mi me ha caído otro rayo O que eres tan tranquilico un poco Que no puedo cerrar la vía, que no me deja Que tiene que ir, en línea recta Nunca, si Que no me deja sacar la... La madera A la isla esta que esta aquí o que? Pues ahora ya no estoy seguro Odio el teclado, odio A ver... Cherky debería de comprobar que no haya brecha Estoy en ello, estoy en ello Cherky debería Ya esta, nos gusta el pánico Ya lo tengo que hacer yo todo Hombre, yo estaba dirigiendo el barco Españera Si, yo estaba cerrando la brecha ¿Qué cojones que hoy lo que nos estén matando Sean los rayos, ni los esqueletos, ni la gente Ni los tiburones? Ni nada, hoy todos los rayos Mira pureta, si sigues por aquí Cuando palmas Te vienes aquí al barco de los condenados Y el señor barajero ¿Qué te ha pasado? ¿Otra vez? No me jodas Si Oye, este barco es una mierda Pues si ¿Esto es por aquí? ¿Ya ha buscado o no? Si, si, ya estoy aquí Vamos a coger el mando que no sepa donde tiene que ir Eh... la isla que tenemos justo pegada aquí Aquí, aquí donde es Aquí a la derecha Aquí Te voy a destruir vela Otro Ya no puedo más Antares se está despoyando de risa ¿Dónde tenemos la isla, dices? A la derecha Ah, hombre, esto es de cachondeo ¿O otro va a caer a mí? ¿Qué dice el otro? ¿Pero qué dice el otro? ¡Ah! ¡Ah! Ya van cinco Y todos se van Oye, aquí un pájaro ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! Relajaos ya, por favor ¡Ostias! Oh, hay con la mierda Calypso, estate quieta hoy Calypso Calypso, por dios ¡Ariel! ¡Cachán! Voy Ya, tío, si se quiere un día el barco que se hunda ¡Me suda la polla! ¡Ostias! Yo no he visto que a nadie le caigan tantos rayos en un día Toma, gorbo Gorbo, que no da miedo estar a tu lado Que llevas a la mara única Yo te tengo mucho aprecio, tío, pero... Me lo pone difícil, también te digo ¡Ah, no! A ver, me arrimo a quién Aquí, venga, me arrimo a quién No, 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 a mí no te arrimes que yo... Venga, venga, venga No, no, no Ya no voy a hacer click Normal Antares, normal Antares, debería Debería, pero si iba a traigo 4 Esto va pa'l Youtube Esto va pa'l Youtube Uh, hubo un 2 No veo nada con la lluvia No veo nada con la lluvia ¿Qué coño? A ver... Entonces... Aquí Eso, tú busca Que yo voy recogiendo cosillas que encuentro ¿Cómo? ¿Por dónde le hemos entrado a la isla, tío? Eh... Esto es al sur Vale, vale, vale Que estamos por debajo ¿Esta isla cuál es? Eh... Picarum La primera De las misiones Pero aquí tendría que haber un pedrolo enorme Sí, el pedrolo creo que es este ¿Cuál? Uno de ellos Justo por dónde estás tú, Gorgo Tiene que haber un cofre, creo No me ubico, eh Eh... ¿Para qué queremos nosotros una jaula de gallina? Una jaula ¿Para nada? ¿Para nada? Realmente para nada ¿No se vende? A ver, si capturas la gallina, sí Ah... Quita la... Para eso ¡No te creo! ¿Ya? Un cofre de pólvora del baluarte Esto vale un pastizal que flipas Pero yo no salgo con esto a... Atormenta ni de coña Pues nos esperamos a que pase Sí Esto vale una pasta, eh Pero claro ¡Korgo, te quedas aquí! Vale, el otro está por allí El pedro lo es... Tiene que haber una piedra en el agua Que es esta... Que creo que es... A ver, eso es en el sur... ¿Esto es de donde yo vengo? Esta de aquí Por ahí, más o menos tiene que estar Vale Tiene que haber una piedra rozando el agua, ¿qué es esta? No subas eso al barco que está gordo... ¡Mierda! No, 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 ya ven... ¡Hostia! Estamos jodidos ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahora? Es que tenemos un cofre del llorón ¿Y qué pasa? ¿Eso qué? Que eso se pone a llorar e inunda el barco ¡Pues déjalo ahí! Sí, hasta que se pase la tormenta, de luego ¿Dónde llevo mi jaula? ¿Dónde llevo mi jaula? ¿Dónde llevo mi jaula? Ya estoy llorando, ya estoy llorando Hijo, si no te hemos tocado Espérate, no lo subas ¡Mierda, mira cómo va! ¡Qué majo es! ¡Mierda, Santitoquí! ¡Mirad, que está lleno de agua esto! ¡Claro! ¡Que tú mirale la cara de hijo puta que tienes! Ya... Bueno, la tormenta va pasando, ¿no? Si volvemos por donde... Si, por eso deja de echar agua ¡Waaaaaaam! ¡Waaaaaam! El inunda el barco Y llora Sí, sí que llora, vaya que sí llora Hostia, puta, es verdad, llora ¿Lo subo ya? Sí, lo puedes llevar, lo que quieras ¿Y esto qué es? ¿Si lo dejamos en cubierta, mejor? Sí, por ejemplo A ver, va a inundar el barco Sí, sí, lo pongas donde lo pongas, hagan lo que hagan Yo creo que Gorgo ha tenido la idea ¿Y si lo dejáis pinchado? Mira dónde lo tiene Seguramente inunde el barco igual, pero vamos a intentarlo ¿Por qué? Yo creo que no, no está inundando el barco ¿Por qué no? Mira dónde sale todo el agua, afuera A ver, supuestamente el cofre está Fuera del barco A ver, ¿está lloviendo ahí fuera? No Pues, ¿y por qué no dejo de quitar agua? Ah Guapo Vaya trola, ¿no? O sea, el cofre está fuera del barco Sí Pero es que mira, luego Ahora han puesto un cofre Que se empieza a calentar Empieza a cabrearse Sí Y como no le tires agua al cofre Explota Vale, ¿y ese cuál es? Ese no lo tenemos Vale Ahí te deja de llorar Vámonos Espérate, vamos a coger El barril de pólvora ¿Dónde está? No lo sé ¿Te has levantado eso? No No Aquí, aquí lo tengo yo Vale, pues ir buscando en la... En la mesa de cartografía El outpost más cercano Puesto de avanzada Tenéis que buscar Ay, a ver ¿Dónde está la puerta? ¡Ay, Dios mío! Que me mandase cosas yo Que soy una pobre desgraciada Ay, hijo de puta Me acaba de irse Eh... Puesto de avanzada ¿Vale? ¿Puedo mirar? ¿Puca? ¿Ahora están los... No estoy llorando? Hacia el sur Creo Que no sé ni dónde estamos Bueno, vamos ¿Me subes el ancla? Me voy para allá Vamos a levantar el ancla ¿Te has dado cuenta, cuca? ¿Te has dado cuenta, cuca? Que no está llorando ¿No es cofre? No, pero porque llora cuando quiere Ah Ah Ah, pues mira Es que te lo digo por eso, a ver Es que eso está A mí, tú estás fuera del barco Sí, pero... A ver De lógica No debe de caer dentro No debe, pero va a caer dentro ¿Me puedes mirar si vamos bien al puesto? Lo este tienes que ir Vale, ahora un poquito más al oeste Que al sur Y vamos bien Se va a hundir el barco A ver, yo es que ese barco O sea, ese cofre Yo lo he llevado ¿A lo este? Dentro del bote Detrás Sí Un poquito más al oeste Que al sur Estoy escuchando al mejor tiro de la historia Zeru Antares Pásale los clips, por favor ¿Cómo te va a hacer un? Sí, que son luego para para allá Vale, no Allí hay barco Te subo un poquito la vela Es aquí para que vea Ahí hay barco Pero no sé si es bergantín o... Sí, es bergantín ¿Está lejos? Está a nuestra izquierda Así que... Sí, pero va en dirección contraria a nosotros Eso sí Delante tengo un pedrolo o es una isla Un pedrolo Un pedrolo Tienes al padre de los pedrullos delante Pedrullos 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 Tienes que ir a la derecha Sí, pero déjame que pase el pedrullín Si que era un pedrullín Pedrullín Cargado, cargado, cargado El barco que está aquí a la izquierda tiene tres... No hay nada que abrir ya Hay un barco de tres mágiles más uno que hay aquí al lado Es verdad Esto está de tres mágiles Ah, en frente del que tiene dos De las nueve Pero esto es que tiene dos Hay otro de... ¡Que son las cinco y media! ¡Que nueve! La posición... Vale, eso es un galeón Podría haber hecho más Pero es que estaba muriendo de la risa Estaba ya suplicando Vale, al sur ahora apuro ¿Al sur? Sí ¡Mierda! Ya está llorando el hijo de puta ¡Que cago en la madre que te pongo! ¡Cabronazo! Uy Uy, 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 uy Ahí hay un barco hundío ¿Eh? Se habrán peleado Sí, lo que me preocupa es que esa gente... A ver, no se ve sirena Vale, es esto de aquí de la izquierda ¿Esto? Sí, esto de la izquierda Te voy a subir la vela de adelante Sirena no se ve Pero tiene otro barco allí al lado, ¿eh? O no O es una piedra Sí, tienes un barco allí Vale, voy a ir a... Voy por el muelle de atrás Uy, pues justo las gaviotas están en el otro lado de la isla Si te quieres ir tirando con el llorón Vamos a avanzar un poquito Vale Lo que debería de hacer, Kuka, ya es tirarte con el cofre más caro Vete con el cofre más caro ya Sí, lo que pasa es que el cofre más caro explota Bueno, pero... Oh, la quilla La chiquilla la ha liado La quilla... Coño, ¿dónde está el...? Está dando la huerta para ese lado Sí, es que está demasiado cerca Mira, están todos los barriles ahí La tormenta va a partir el culo Sí ¿Podéis decir si hay un barril de pólvora ahí dentro? No lo sé, yo estoy yendo a vender Se lo estoy intentando evitar Jovencita Eh... no Pero lo que sí que hay es... ¿Pueden caer rayos? Una gema No, es una calavera Una calavera esa Ahora se cogerán Si se puede Primero lo suyo sería vender todo lo que hay aquí Sí, sí, desde luego Y ahora cogemos todo eso y ya está Me vas levantando velas Y me tiras anclas No, esto ya está levantando La otra cosa está aquí El ancla, el ancla, el ancla, el ancla ¡El ancla! Coño, suelta el tanque El cañón Ahora Madre mía, no te mato Gracias, Aceru Hoy estamos de verdad con las mías Sí, pero hoy estamos sacando una pasta que flipa Nunca has pensado en hacerte vocalista Había otra por aquí, ¿no? Con la voz asquerosa que yo tengo, Aceru Con la voz asquerosa que yo tengo Ya está, ¿no? Sí Voy a coger un momentito eso Vale Sí Ah, y por un lado y por el otro, ¿no? Yo pagaría por ver a su calva canta A ver qué tienen Caja de azúcar Esto lo voy a dejar aquí en la... El barco lleno de pupas, madre mía Está el barco que da pena verlo, la verdad Parece un barco esqueleto Hombre, a ver Hemos hundido dos barcos esqueletos y un megalodón Entonces... Ahí está la batalla, ahí está la pelea Eso sí Es que no hemos descansado desde que hemos empezado Hace tres horas Hace tres horas Todo el mundo nos mete La gente son para rayos en cubierta, ¿no? ¿Es una cariña? ¿Es una cariña? ¿Es una cariña? ¿Es una cariña? Es el Pantane, antiguo Zeru, me ha cambiado la ropa, ahora te la enseño. Por lo menos el gorgo es descendiente de Franken, de Thor. El gorgo es como el mío, el mío. La verdad. No sé quién, a Aysa, ¿no? Esta caja no sé qué, esta caja no te deja venderla, Aysa. No, esta no, esta de fruta. A ver, esta si la llenamos con 50 frutas, la podríamos vender, pero no se merece la pena. En el otro lado también teníamos cofres fundidos. Sí, barrigle. Los del otro lado ya los hemos tirado yo. Vale. Luego vienen al juego y empiezan los rayos, los cuales nunca había visto antes. Ni yo, ni yo. Te lo juro, no podía respirar de lo que me reía. Antares la pasó mal. Qué bien me lo ha pasado. Esa es la idea, por lo menos, Reynor Tom. Ahora ya está llorando el hijo de puta. Que te llore, que te llore. Que te llore fuera. Sí, por Dios. Vosotros miradlo, ¿vale? O sea... Madre mía. Tienen más partes. Qué un pulpo ciego esto. Qué un pulpo ciego. ¡Hala! ¿La caja de fruta de quién es? La caja de fruta, si la llenamos con 50 frutas, la podemos vender. Si no, no. A ver qué hay aquí. Hombre, sí, ahí. Un momentito, FK. No estoy en 10 naves, ¿eso? El 3 me va mal. Twitch no me ha visto una mierda. Twitch está dando unos problemas para avisar a la gente. Y encima, no deja bajar la... Ya estoy. La calidad. ¿De qué? De las retransmisiones. También puede ser el internet de cada uno. No, 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 no. Antes, cuando eras afiliado, Twitch te daba ya la opción de bajar la calidad. Ahora no te la deja porque... Claro, como se está consumiendo mucho ancho de banda por el tema del confinamiento, pues habrán suprimido esa opción a los canales pequeños para dejárselo a los grandes. Supongo yo, no lo sé, también te digo. Entonces, ¿váis a intentar llenar la caja de fruta? No. Yo he tenido una idea y no sé yo qué os parece. De poner esa caja ahí en un lateral donde la he puesto, con fruta. Por si nos hace falta a mitad del camino o lo que sea, tenerla ahí y no tenéis que bajar. Sí, la idea es buena. Sí, la idea es buena. Sí, también. Sí, sí, porque visto lo visto, necesitamos aquí, vamos. Que lluvia encima de comida. Vale, nos vamos a ir al oeste. Después os voy a antojo a vender el megalodon. No cuca, me voy que tengo que felicitar a mi primo pequeño. ¡Antare! Muchas gracias por haberte pasado. Que tengas muy buena tarde. Muchas felicidades a tu primo y que os lo paséis lo mejor posible. Es que tú miras esto. Y estas son las más recientes. Que si te metes por abajo. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. En el rincón del barco sin tambores. Pero yo te creo que, yo creo que esos, todos esos güeros son más que nada de los rayos que de los que nos han atacado. Sí. Te lo digo yo. Adiós. Mucha antes molaba. Ay, no. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tal barco he hecho una mierda, tío. Vaya. Ahora eso sí. ¿Qué te pasa? El timón. Joder. ¿Dónde vamos? A donde quiera realmente. Antes tenías que vender. Dime rumbo. Seis. Vete mirando islas pequeñas, vete acercándote. Suerte con los rayos, gracias. Antes tenías que vender seis cofres de capitán esqueleto. Que ahora ya solo me quedan cuatro. Bueno, creo que tenemos una isla pequeña delante. Oye, pues hemos sacado... Ya que marcha ese malquito. Hemos sacado pastuca, ¿eh? 75... Pues... Unos 30.000 pavazos, tranquilamente, hemos sacado. Sí. Para al menos irme comprando cosillas de... para el barco. Es lo más bonito del barco. Como quiere a su pájaro. Pues que flipa Pero el pájaro ese no se muere, ¿no? No ¿Y si no le das de comer? Tampoco Si le pega un tiro Tampoco Entonces puedes practicar el tiro, ¿no? No Ah, ¿no? No, porque te ato a un cañón y te tiro por la borda ¿Hay algo aquí que valga la pena? No lo sé, vamos a mirar A la mierda Hay esqueletos negros, ¿eh? A mi Gorgomia me asusta ¿Por qué? Cada vez que me tira el ancla ¿Qué he tirado yo? ¿Dónde está el esqueleto? No me he abierto brecha Allá atrás, son esqueletos de solo negros Pruebe Eh, hay una cosa que brilla en el agua Con el mono pajero de Alex, sí Con mi pájaro, no ¿Se os ha olvidado algo, chicos? Pregunto solamente No, porque estáis ahí vosotros Sí, el gorgo está contigo ahí en el agua ¿Qué dices, sí? No levantan una puta ancla No, ni siquiera No, no, ni siquiera Ah Ay, mi Dios Nos van súper a punta bala vaya alejao, alejao, alejao ostia me ha mordido una serpiente bueno dos cofres he muerto por la serpiente creo que eso también te da luz especial ha hecho voy a mirar recoge el pozo de llamas si, el ocio desbloqueado la llama de la víbora hemos matado al al otro capitán yo he matado a uno uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy, uy me encanta ya está, no queda nada más en la isla mmm, dos cofres por recoja joder, donde están joder 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 otro cofre de borrachera joder joder otro cofre de borrachera yo me cago en shakara joder 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 Necesitamos Ay, que no me queda Tenemos un barco, tenemos un barco, tenemos un barco Joder ¿Barco dónde? Delante de nuestro Vámonos ¿Ya están disparando? Claro que están disparando, ¿qué te crees? Me lo parió, macho ¿Pero contra nosotros o están disparando contra la isla? No, no, contra la isla parece ¿Eso? No lo sé No lo sé ¡Que me dejáis en el agua! Cuidado, cuidado que estamos, ha chocado contra ellos ¡Húndelos! No, contra nosotros, contra nosotros ¿Contra nosotros? Sí Me voy a subir a el barco Lo que pasa es que no tengo nada para comer ¿O sí? Estáis jodidos, amigos Mira cómo se van Anda, tira para allá Ven aquí Iván, Ibiza ¡No te escapes! ¿Me puedes tirar a la otra vela? Vale, está mejor Esos hijos de puta vamos a por eso Uy Bueno, también sale por mí, ¿no? ¿Dónde está el barco? Ahí a la izquierda Están ardiendo Están ardiendo Esa tripulación No los veo Tienen que estar muertos Estás detrás de la isla que ya Ah, sí, es verdad Sí, pobrecito Contra Maestro Gorgo, cargue los cañones Ah, eso todo Se están hundiendo, creo ¡Jo! Están cargando el cañón Y todos los cañones están cargados Vamos a ir a por ellos a muerte Venga, aquí tengo la granada esa explosiva Tengo una gana de tirársela en la cara Ah, no, pero están delante, ¿no? Sí A ver si encima van a tener suerte ¿Qué? Si se escapan Es pobrecito Es igual que este, ¿no? Sí Sí Se van por detrás de la isla Si les aparece por el otro lado Quizás Vamos a notarlo No, no, creo que se han parado, ¿eh? Pobrecito Creo que sí Se han dado la vuelta ¿Qué habéis venido, compañero? Porque es verdad que al principio estaban disparándole a la isla Y yo he sacado vela y he ido a por ellos pensando que nos iban a atacar Entonces, cuando me he ido de frente para ellos, que he empezado a girar Ellos han empezado a tirarnos a nosotros granadas de fuego Pero porque estaban asustados Es que también Me suda la polla Me suda la polla, por lo que sea Han bajado Bueno, están ahí, vendiendo Quizás Seguramente estén vendiendo Todo sé qué es para ¿Qué vamos a hacer? Pegarles de hostia hasta el cielo de la boca Me suda la polla que vinieran de buen rollo o de mal rollo Han venido a nuestra isla pegando cañonazos Y cuando no Se van Cuando no han empezado a atar No se le van de frente Dispararnos Entonces, ¿qué? Disparar A la que venga, te os tiro, dispara Oye, y lo que tenga sitio A ver, ¿puntes? ¿No puede ser parable? No, todavía no ¿No le puedes escribir? Disparo Ahora, dispara, dispara Es que no ha llegado Conta al otro lado ¿Al otro lado? Sí Al otro lado, caño Han ido a venderlo todo Claro Claro, si nos matan ¿A quién me mataron el otro día? A mí Han ido directamente, pues, a venderlo todo Porque saben la que se le venía encima Claro Y ahora cuando lo consigan vendeto Pues sí Pues se pondrán a luchar ahora Sharky, mientras que da la vuelta el barco Abájate por balas Creo que tengo un montón encima Balas de cañón, pues, coger más que cinco Ah, no, no Se están hundiendo No tenía, no tenía Se están hundiendo Sí Vaya No hay ninguna sirena a la vista, ¿no? Pues vamos a por lo que tengan, ¿no? Con suerte Espera, a lo mejor todavía no ha aparecido la sirena Ah Ahora, ¿qué pasa? En megalodón Ahora en megalodón Tenemos cosas delante Si queréis echar a Arancla Ah, claro, con el bicho que está detrás Entonces, ¿qué hacemos? ¿La atacamos? ¿No la atacamos? ¿O qué? Lo que queráis ¿Es con el megalodón o qué queráis? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que había... Barres de polvo Barres de polvo Necesito que alguien coja el timón Y otros se ven aquí cagando bitos conmigo Voy No, si de verdad este barco está hecho un asco, eh ¡Qué día hoy, por Dios! Coge agua y al chico, muchacho Al chico, capitán Al chico Vamos para la isla otra vez Damos la puerta para la isla Nada, vamos a ver si podemos coger los barriles estos que es Ya hemos quitado las bombas Hemos quitado el explosivo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entrada a nosotros No lo veo Ya lo veo Allí Pero se va Se va, se va No, yo estoy girando Estoy girando para la isla ¿Qué hacemos? ¿Para la isla por si han soltado 30 argos y han dejado argos y en el barco? Lo que quieras Sirena, yo no he visto ninguna, eh Así que esa gente o se han desconectado No, no, no No, no ¡Tabla, tabla, tabla, tabla! ¿Qué vuelve? ¿Qué vuelve? ¿Quién vuelve? ¿El megalobón? No No veo, ¿ahí? Gira un poquito a la izquierda Estoy girando, estoy girando Esto hay que arreglar el rescatextrante Que si no, no levantamos el ancla ni de coña Sí, pero no hay nada, ¿eh? Pues nada Sí, la sirena está aquí ¿Sí? Sí, vámonos de aquí Porque esto no está todavía por la isla Enfrente tenemos un galeón Pues de eso sí te puedes alejar Ahí subo, ahí subo, ahí subo Se arreglan igual los... Sí Ya está, todo Falta aquí Como nunca había reparado nada Hoy me está enseñando el barco muchas cosas Madre mía que esté de jugada hoy Disfruta los sharkis No, disfrutadlo, estoy disfrutando como una enana Pero ese barco que está allí con tres velas ¿Qué es? ¿Esqueleto? ¿O qué es? Izquierda, derecho Ahí a la izquierda En una isla que hay ahí Creo que no es un barco ¿No? ¿A la izquierda dices? Sí Ya no lo veo Oye, es el caos Sí, es un barco Y... Ah, sí Un galeón Un galeón, ¿no? Sí Oye, acércate un poquito a la derecha El peñote ese que voy a vender Espero que el megalodón se pueda vender Pues me va a dejar perfectísimo Oye, hemos hundido dos barcos esqueletos Un megalodón Un barco humano Tenemos gaviotos delante Sí Porque hay... Bueno, no sé qué hay No hay nada Son barriles solo Y si a mí nunca... Yo no tengo visitantes Yo no tengo visitantes ¿Quién no tiene visitantes? Tú Tenía cinco personitas mirándote ¿Ves que me pone risa? ¿Ves que me pone risa? No Dejojo, siento Qué malta hay Vale Vale, eeeh... Yo puedo ir brillando a la izquierda si quieres ¿Echo ancla o...? No, no, no Vosotros podéis pasar de largo si queréis Adiós Ah, me jodas Esto hay que venderlo cocinado ¿Y tú por qué me disparas nada? Jajaja Eh... Barriles ¿Barriles? ¿Dónde? Aquí a la izquierda Que hay algo brillante, no sé lo que es No lo veo, ah Ahí, pero sé que lo que es Una botella, ¿no? Una botella, sí Tiro la ancla, anda Tiro la ancla Era pacífico, pero no son los más peligrosos Tiro la ancla Sí Y unas gemas ¿O qué es esto, no? Una gemas también A ver, eeeh... Zeru, yo te voy a hacer una cosa A mí no me gusta el pvp en este juego Hola, Incall No voy a tocar el huevo a nadie ¿Qué tal estáis, chicos? Yo bien, ¿y tú? ¿Tuvo vela? ¿O no? Con el ancla sujetándolo, mientras Hola Eh... No sé, no sé cómo está la cosa ¿Qué estáis haciendo? Eh... Sarki ha ido con una cosa que está bien el agua Que digo que si le subo a vela con el ancla puesta ¿O no pasa nada con la ancla? Con las velas así Pues que se va al barco No, si tiene la... Si tiene la ancla, está... No se mueve Ya, pues no pasa nada Si la sube, me... Me quedo aquí Ay... Ay... Josemari... Ese... ¿Qué tal? ¡Hostia puta que me he tirado! Vale... Pues ya no hay más nada Después de subir ancla, ¿no? Ya... Ya está... Si... Ya puedes... Tenemos una isla con forma de bota ¿Cómo se llama? A ver... Y ahí sale ¿Es esta? Esa es la... Donde nos han venido los de antes Y... Es que les hemos zurrado a la batana No, eso está... ¿Abajo? ¿Derecha? Dere... ¿Esta más abajo? ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? No, no, no... Está para arriba ¿Lonely isla? ¿Es esta? Si Ahí es donde estábamos antes buscando... Los cofres Y donde han venido los otros Vale... Entonces vamos a esa, ¿no? La que tengo aquí a la izquierda, ¿no? No sé dónde está ahí ¿Eh? No sé dónde está la isla ¿No es la que está enfrente? No... Que lo diga la jefa Espérate, que me vuelva abajo Uy, que mareo A ver... Eh... Gira... ¿Cómo se llama esta isla? Tenemos que ir a Lonely Y esta no sé cuál es Gira al este ¿Alante? ¿Al este? Sí Bueno, espérate que... Vea yo dónde está el barco Sí, al este ¿Rodea de esta isla? Sigue rodeando la isla, ¿vale? Sí, espera... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! Un rasguño Un rasguño Un rasguño Ah, que susto Eh, no, no, sigue rodeando la isla No te tires para abajo Sigue tirando Sigue Ya... Ya... Espérate que es que no... Sigue... Si te digo la verdad... Es que no veía nada Vale, no pasa nada Sigue... Piedra Sigue... Sigue tirando... Y... Ahí... Ya está... Ve recto Todo recto, ya... Ya está... No querías más Ya está... No querías más Ah, pues sí va a ser esa... Está la Cannon Y está la Lonei Entonces, ¿cuál es? De lado... La... La última Ahí hay un barco ardiendo ¿Qué dices? Sí Sí, ahí a la derecha hay un barco ardiendo Sí Que va comprendiendo alianza el galeón Kraken, 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 Kraken Que la madre... Pues ya sabemos por qué Coge a alguien... El timón El timón no te hace falta cogerlo Claro... Si hay alguien abajo... Por dios... Que coja el teclado que estaba cocinando Que día hoy... Pero qué pasa... ¡No! 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 ¿Los cojaron? ¿Me lo tocaron? ¡Que te agradezco! ¡Mierda, mierda! ¡Que me quedo un bien! Ah, que me quemo Echarme agua A mí me ha cogido el bicho este Echarme agua a mí A mí me ha cogido el bicho Jefa Echarme agua a mí, echarle agua al barco Repará, me cago en plaza Si es que estoy sudo No tengo comida No tengo comida Pues ven a coger un megalotón que está cocinado No, da igual, llame como esto Me cago en satinato Cogele un megalotón que te da regeneración de vida No, la leche hoy, qué día Me parece muy que bien No necesitan al juego Porque traigo yo la mala suerte de la pared mía Pero me flipa Vamos joder, repárate Tenéis que soltar al megalotón como sea Necesito que me deis la vuelta ¿Qué vuelta? Necesitamos achicar esto Eh, 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 que me come Que me come Que me come Disparadme Mierda No veo, no veo No sé dónde estoy Otra vez Ah, que me come No, 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 no A mí no Que me come No tengo municiones Ah, hosti No está el barco No, no, no se te ocurra No se te ocurra No, 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 no Se mató Está matado a ti Y a mí me ha cogido dos veces Y no me ha matado, eh Bueno, pues a ti te tiene más cariño que a mí Yo le debo dinero Qué tranquilidad aquí No podemos condenar Una vez que te has muerto Ya los problemas mundanos De los monstruos De este de arriba Que no puedo dispararle No puedo Dispararle con pistola, muchacha Que quise cualquier cosa Joder, tampoco tengo Yo estoy reparando abajo, eh No, 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 no Madre mía Madre mía, que te amo Quito Madre, quítate No, 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 no Que lo suelte Que le hagas caso Suéltalo No, 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 no Otra vez, no, por Dios Gírame el barco Voy ¿El barco pa' dónde? Pa' dónde, esa c*** Espérate que a mí me ha cogido también otra vez Vale, me ha soltado Vale, me ha soltado Me ha soltado No, eh No No Madre mía, que te parió Qué asqueroso Correcto mía Me ha soltado Me ha soltado, me ha soltado a mí Sharky ¿Qué? Que me c***, para los moos Quachitado, a mí me da igual ¿Qué quieres? ¿Qué me ha matado? ¿Te lo he matado? Sí, porque si se hunde el barco, no igual que lo haga Voy ¡Woo! Hello, my friend ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¡Sataná! ¡No está hablando Sataná! ¡No está hablando Sataná! ¡Ahora barco esqueleto! ¡Mera, eh! ¡Oye! ¡Ya de uno en uno! ¡Caú en la p***! Hello, hello, hello Hello ¿Qué dices? Uy, no está el barco ¿Qué? Tenemos un galión detrás Tenemos un galión detrás Yo sé que viene también a Flandes Yo qué sé A ver A ver A ver si está gustando por aquí Tírame agua, tírame agua, tírame agua, tírame agua Tenemos un tío aquí en el barco, eh ¿Eh? Tenemos un tío aquí en el barco ¿Eh? Tenemos un tío en el barco ¿Qué está reparando? Claro, porque estará aquí Ayudándonos ¡Seguro! 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 Es como está el 2020 ¡pero me flipa! ¿Puto desgraciado? Deja de bailar en el baile de Sandito ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Agua aquí abajo! ¡Mala, no paga este tío! ¡Hay que chicar, eh! ¡Eh, que me estás atacando! ¿Quién? ¡El tío! ¡El tío, sí! ¡Has atacado, no me jodas! ¡Sí, nos han matado! ¡Sí, nos han matado! ¡Qué caja que viene, entonces! ¡A robar! ¡A robar! ¡Ay, me he matado! ¡Ay, yo también me he muerto! ¡Pero puto! ¡Eso digo yo! Hemos muerto todo Hombre, claro que hemos muerto todo Estábamos todos reparando ¿Y el otro dónde está? ¿Por qué me ha pegado? El otro ya se ha salido Yo tenía... Tenía la puerta abierta ya ¡Sí! ¡Puedes comprarlo! Claro, estaba reparando para que le den tipo a yo saque al barco Está a 35 euros en un juego más dos DLC Los DLC no merecen la pena, son tres No teníamos nada a bordo que valiese la pena, ¿no? Fue una calavera asquerosa Bueno, una calavera buena, pero una calavera Nah Un poco todo ¿No serían los que hemos hundido antes? No 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 creo Espera que seguimos Sí, pues sacad las espadas, muchachos Yo estoy cargando Yo también Hostia, otra vez al agua El barco Y la sirena Yo qué sé, yo estoy cargando Yo también Se ha hundido el barco, ¿eh? Se ha hundido el barco Sí Ahora Ahora he caído el agua Bueno, los cofres y eso están aquí, desde luego Sí, pero... No sé vosotros, pero yo no puedo ver Entonces no sé yo a qué venía lo de... Atacarnos Atacarnos, si están las cosas aquí Yo tampoco Yo creo que se ha equivocado, que no se ha pegado sin querer, o algo No, no No, porque yo tenía... No, porque yo estaba abajo sacando agua Así que... Yo estaba reparando, o sea, que ese me ha atacado por la espalda Sí, iba a camino Ese sabía exactamente lo que estaba haciendo Es que siempre nos pasa lo mismo Uh, qué borrachera yo What would it be? Take it easy ¿El señor Cuca dónde está? Dándole de hostia aquí al amigo Kraken ¿Cómo? ¿Qué está ahí? ¿Qué pasa en el agua? Hombre, claro Pero coge la sirena Espérate, que como yo recupere el cofre de fruta, me voy a poner cebao ¿Aquí? ¿Aquí? Uh, qué borrachera me lleva el personaje ¿La borrachera? ¿Delsiostips? Oh... ¿Esto de qué hacemos? ¿Cogemos la sirena o qué? ¡Una aquí, Gorgo! Empacamos Vámonos para allá ¿Dónde está? Sí, sí, coge la sirena y lo que queráis Mira, hay dos sirenas Sí Es eso, estos eran los del galeón Que... Que estaban hundidos y se han venido para acá Vaya borrachera me llevas hija Y se han venido aquí seguramente a... A intentar reparar el barco No, exactamente, reparar el barco Luego nos mataban Y se llevaban al barco Básicamente Ya, pero... Lo que pasa es que como... Lo tenía el Kraken ha sujetado No, tenía dos... Tenía dos tentáculos enganchados Eso no, eso no es suerte ya Ahora, estoy aquí yo, a ver... He cargado un tentáculo más, pero me voy ¿Qué borrachera lleva? ¿Pero por qué tienes borracha? Porque hemos sufrido mucho hoy Hoy ¿A dónde estás? Aquí No sé ¿Aquí? No sé Es que no me cargas, ahí estás ¡Ay! 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 ¡Aquí estoy detrás de ti, gorgo! ¡Ah! Ya, ya te veo que vas... A ver si eres capaz de entrar ¡Está como una piojilla! Le ha costado un poco Yo he trabajado entrando, pero no ha entrado Ya se le va pasando el peo ¡Uh! El peo Madre mía, hija, ¿ya estás? No hay nada que puedas comer, que te guste ¡Uh! Me he mareado hasta yo Toma Un plátano, gracias ¡El cantarilla! ¡Ya! Somos las ratas de Arkane, Ceru Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a borracha y los vamos a dejar aquí o qué? Fíjate, hoy nos ha salido un megalodón, barcos, el Kraken, esos putos, hemos hundido a otros putos, vamos, un día doblado, eh ¡Ya! ¡Está llenito! ¡Madre mía! Mira, y el barco nuestro está aquí Sí, se resetea ahí Yo lo voy a dejar aquí y mañana hacemos más Que no sé cuánto llevo, dos horas, transmitiendo Está aquí como nuevo, no tiene ni un solo güero ¡Hombre! Nos podían haber hundido antes ¿Entonces que nos echamos un copazo o qué? ¡Oye, yo qué sé! ¡Papá! 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 ¡Las plátanos sanas! ¡O espérate! ¡O espérate! ¡Vamos a la isla esa! ¡Cogemos lo que tengamos que coger y volvemos! ¡Déjate de historia y vámonos de aquí! ¡Que no voy a ir ahí! ¡Me voy a emborrachar! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Hasta aquí! ¡Hala! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira la que feo es que cómo vive la judía! ¡Hombre! ¡Qué carita más feliz me lleva! ¡Ya estoy otra vez borracha! ¡Madre mía! ¡Soy bajito! ¿Sabéis qué es el tío? ¡Qué borrachera! ¡Mira, mira! ¡Hoyo solo! ¡No estoy tocando nada! ¡Lo ha doblado, cuerpo, eh! ¡A ver si tiene grabador el rayo de arme! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es la hoja! ¡Ui, ui, ui! ¡Que no ha peoratino, eh! ¡No llevo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, por cierto! ¡Echar aquí! ¡Echar aquí! ¡Echar aquí! ¡Estoy aquí arriba! ¡Sí! ¡No llevo! ¡Echar aquí arriba! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cochina! Empaca! Que perro Que perro Del infierno En el infierno te voy a ver porque también me he muerto Fajefa Fajefa Que? Un paso Vamos a morar aquí Pero del directo Así que mañana más y mejor Nos vamos Oye, como se cambia la bola esa incendiada Porque llevo bola de incendiar encima pero no la pongo No tengo ni idea de como se seleccionan específicamente Yo las coge directamente del barril Si, pero yo tengo bola de cañón Y también la del fuego ese Pero como cojo la otra Os doy una Yo la verdad es que no se como se hace Ahora tiro la raid y te cuento No, si ya está Yo también llevo yendo allí Ah bueno Muchas gracias por haber venido Por haber estado Por darme calles Que digan que buena tarde Que le has hecho al barco ahora Tú Y has matado a gorgo Yo no he matado a nadie Yo soy buena persona Tú eres mala Tú eres malo Has matado a gorgo Que me estoy despidiendo Calla Calla tú Que tengáis muy buena tarde Y muchas gracias por haberos pasado Esperamos haberos detenido Y que tengáis muy buena noche Continuamos Bueno yo continuaré con el overworld Oh ya continuarán Que ya Que ya